...para sacar los cuidados a la luz, lo que cada día hacemos por todo el mundo. Hoy es nuestro día, hoy y todos deberían ser los días de todas las mujeres. ¡Vamos! Y que no te des ni cuenta, quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son muy bellas enfocadas de ambos lados, a veces hasta manquillan pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales, lapiceros negros y carmín de labios para parecer una más. Cuando las alas se hacen presentes llevan una vida aparentemente normal y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, viticochas, autobús, tienen magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán. Deberás tener cuidado con las hadas y es que el brillo de sus ojos tiene el poder de hechizarte y notizan con su rostro. Tan dispuestas a invadirte con alegrías, que tus labios quedan sin remedio y de fuerza en sonrisas. Y además son divertidas en la empatía de saber qué decir o qué hacer en cada instante, para que te puedas evadir y olvidar todos tus males, viajar a otros mundos, descubrir nuevas estrellas, recorrer otros sonidos, rozar el cielo con ellas. Tienen el don de enamorar, como de potentes sus varitas serán, para que soñaran, sueñan y soñaran. Con poseerlas por siempre al despertar. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán. Y aunque sorprenda también se equivocan, de vez en cuando las verás llorar. No han encontrado el consuelo a una misma, todos los poderes son pa' los demás. Las hadas buscan, sueñan y nunca desisten. Las hadas luchan por hacer su meta realidad. La magia es inmortal, la magia es inmortal, la magia es inmortal. Y aunque recién levantadas, tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado. Ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados. A veces hasta maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales. Lapiceros negros y carmín de labios para parecer una más. Cuando las hadas se hacen presentes, llevan una vida aparentemente normal. Y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar. Sentaditas en los trenes, bicis, coches, autobús. Tienden magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que la magia habita en las hadas, y en las mujeres se reencarnarán. Deberás tener cuidado con las hadas. Y es que el brillo de sus ojos, tiene el poder de hechizarte. Y notizan con su rostro, tan dispuestas a invadirte con alegría. Gracias. Gracias.